¿Por qué soy de mi hermano maravilloso? Se murió por culpa de Klaus Se murió por mi hijo ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo andamos? Nada, nosotros aquí ya listos para la chamba Hoy tenemos doblete, gracias a Dios Un parrique ahí se quedó con nosotros Este, nada Gracias a Dios, hoy tenemos dos trabajitos Uno en San Clemente y otro en Santana Así que vamos a andar a la carrera A la carrera en el aspecto de que Nos tenemos que mover de un jale a otro Pues nada, aquí viene el compa Ricky ¿Ya listo? Aquí se quedó el compa Ricky con nosotros Se quedó aquí en casa Y nada, vamos a Alaborar A lo que A lo que tenemos en fecha Así de consentido tienen al Chuy Que tuvimos que venir a su casa por él Nunca vienen ojetes Hey Manny Así de consentido tienes al Chuy Que vienes por él Así de consentido tienes al Chuy Que vienes por él Aquí meten mi guitarra pues ¿Eh? Meten mi guitarra Jajajaja 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 Yo ahora navegando todo Pero no irse al lugar correcto ¿Está aburrido? ¿No? ¿Tú Ricky? Platícanos algo Ricky Hola Hola Todos los fans Hazle una mini entrevista Chuy al Ricky ¿Cómo me estoy güey? ¿Eh? Relax 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 en aquí El Oscar le hizo huevitos No se libró de los frijolitos Jajajaja En el mañana Sí, pregúntale Esquiz Menurrecito Jajajaja Huevitos revueltos Salsitas Frijolitas Queso fresco ¿Te clama? Para tanta mamá de la mitad Al mismo precio La gasolina Pero mamá Pinche barato Ya se lleno Jajajaja Se lleno con 3 dólares Ay Doroteo Ay Quirope ¡Hijo de su pepe! ¡Honde my friend! ¿Y qué más cuantas Ricky? ¿Te gusta el área de acá? ¿Listo o no? ¿O no? Tengo una mini una vez Ah, ahí dos Nada tío Tengo una de las ferras Ya se acabó tu entrevista Dos cosas ¿Qué pasó? Le hago que le haga una mini entrevista Al Ricky Para hacer contenido en el vlog porque según hace como 4 vlogs él estaba que iba a ser más contenido y eso le pasó Chau, ¿si vas a andar? ¿qué opinas? Ricky, ¿qué opinas del Chuy y del Oscar? ¿cómo son? son muy buena onda eres un pendejo ay, mi pendejo mira tú ese güey tópame, mira tópame mira ay, verga pura locura, ¿no? ay, mi pendejo gírala, gírala le vas a dar en el hocico a el Oscar gírala, gírala ¿qué pasa con esa máquina? ¿qué pasa con esa máquina? ¿puedes o qué? jajajaja no juegas, mi niño ajá dile, ¿te enseño a echar gasolina? ¿te enseño o qué? mi niño qué marro échale más pero es que se bota, güey todo el día se llenó, güey sí, como el 65 se va a llenar, seguro llena la mani no, ya, 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 ya tranquilo, güey no, es que se bota como si ya estuviera lleno entonces no veo como está lleno, güey ay, Dorote ay, ay, Dorote buenos guys, con destinos ve te dije llénala porque no te va a rendir a ver que se botaba esa madre bueno ay, Dorote si, si, si si andaba a Ebro yo me di color como lo mismo está grabando para que quede de récord ¿me agradecer al cambio el de 100? ¿me agradecer al cambio el de 100? ajá ¿me cambias? eso mi amor pero deja que pegue más la merita, ¿ve? mi papa va a caer al furo un puta vista que no es güey, tú y yo somos cheres jajajaja sí 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 ¡Gracias! 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 Yo subo con la... Hablando de acá. Papá, te empieza a ver el amor Tú eres tiempo de ser, oh De puta guerra por acá Salí de este timón A veces en un hierro, suena el trabajo en el peito, pero si se buscaba en el tiempo, lo tengo de para los gritos y a todos los que, los tengo a volver por. Mi pan se acabe, tengo que contarles, que hacemos un trigo, aunque sube y sube, que me diga, que sube y sube, que sube y sube, que sube, que sube, que sube y sube. Mi pan se acabe, que sube y sube, que sube y sube, que sube y sube, que sube y 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 sube. Un accidente que cambia mi vida, perdí a mi hija, partí el pinche día, y aprendí a superarme ese día, caminándose delante, con la frente y en pilas y con todos tenés madre. Por mi lado siempre traigo mi cusca, bien armado porque se ponga trocha, no protejo porque solo yo las puedo, no puedo rezar a nadie, ando en tiro, se hace el rollo y mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimó, los negocios familiares se los dejó a mi alcance, por una superprimera me hace ver, fumándole la verde, un blotero y una gancher y galletas, montado en mi camión galleta. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y sube 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 y sube. ¡Si! 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 ¡Si ¡Sacúdalo! 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 ¡Sacúdalo que se te llena de fuego! Yo siento por el pecho y calculo lo que da, con el pie derecho, no se haga al pesar de mi pecho. ¡Ay! Yo soy de mi casa, diré que corre conmigo, no para que se me espanta, que se quiera un bandido, pero no lo miras. Martina estaba dormida, que estaba en el suelo, nunca pasa la movida. Oye Martina, cuéntale lo que ha pasado, no aguanta por el suelo, dime que no ha tirado. ¡Ay! No lo veo, sé que ven esto malo, y no te diste cuenta, lo voy a chocarte al lado. Oye Martina, cuéntale lo que ha pasado, no aguanta por el suelo, dime que no ha tirado. ¡Ay! No lo veo, sé que ven esto malo, y no te diste cuenta, lo voy a chocarte al lado. ¡Ay! No lo veo, sé que ven esto malo, y no te diste cuenta, lo voy a chocarte al lado. ¡Ay! No me diste cuenta, lo voy a chocarte al lado. Unos los tienen feos, otros tienen guapos, unos los tienen más guapos, unos los tienen más guapos. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda de hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda de hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. Te gusta ir con unos y con otros y más que al de mí, y te olvidas de mí, que a las mujeres les gusta tanto, ese bigote que está de moda de hace tanto, ese bigote que está de moda de hace tanto. Si me habla rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, mueres mi color, si me ando buscando, no quiero que mi patria transparente, también soy. Camar, 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 camaleón, yo soy el cabaleón. Camar, 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 camaleón, yo soy el cabaleón, a mí me dicen el cabaleón, porque cambio de color para cada ciudad, señor, tengo un valor mejor. Camar, 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 camarón, yo soy el cabaleón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!